Relevo generacional. Es lo que presume Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, ahora que Morena lo invitó como diputado federal. Torruco Junior se había registrado hace un par de meses con la intención de ocupar el puesto y finalmente se le hizo en representación de Ciudad de México. Actualmente es el presidente de la Comisión Nacional de Boxeo, donde también le ha ido bien con la venia del presidente, quien lo puso en el puesto. Torruco Junior antes era boxeador semiprofesional y hasta usaba los shorts con el logo de Morena y del presidente para sus peleas. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero, porque yo puedo poner lo que quiero en mis shorts. Creo en Andrés Manuel López Obrador. Sé que es lo que México requiere, sé que es un líder. En el año 2019, López Obrador anunció apoyos por 500 millones de pesos para distintos deportes. Para el box, 75 millones de pesos que le tocó mover a Torruco Junior para instalar distintas escuelas en 12 estados de la república en coordinación con la SEPA. Él ha confesado que el presidente le puso una única condición, conseguir una medalla de oro en los Olímpicos de Tokio. El problema es que ningún boxeador mexicano ha logrado clasificarse hasta el momento. En unos momentos van a conocer ni más ni menos que al gran Rocky Balboa. Soy Claudio Ochoa Huerta y estos perfiles 2021 en Latinos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.